En estos momentos estamos organizando lo que va a ser nuestro año temático durante el año 2020. La alimentación es un tema absolutamente transversal y que nos permite conectar con casi todo. Y la otra particularidad, en este año hemos decidido hacer un proceso de co-diseño. Es decir, bueno, nosotros tenemos ciertas ideas desde el instituto y sobre todo desde lo que es el ámbito más académico, pero decidimos abrir totalmente el punto de partida. Es decir, bueno, ¿qué piensan los, como se dice en inglés, los stakeholders, los que están involucrados en diseño política pública, gestores? Y hacer una construcción a partir de una multiplicidad de perspectivas. Lo interesante que sucedió en este proceso, en donde cada grupo trabajó, como ellos acordaron de la mejor forma de trabajar. Y lo interesante para destacar, habiendo visto esto desde afuera, es que cada grupo optó por un camino muy diferente, unos más volcados a lo experiencial, donde cocinaron y trabajaron a partir de ingredientes y generaron un espacio como muy hogareño. De hecho, estaban en una ubicación que propiciaba eso. Otro grupo se enseñó algo un poco más estructurado, de una suerte de debate abierto entre todos los participantes, que fue interesante porque en realidad tenía participantes de instituciones, del gobierno, de la academia, artistas, con muchos representantes de áreas muy diversas. Por ahora, lo que podemos decir es que se parece que va a ser un año muy interesante, donde de alguna forma vamos a estar masticando todo esto que pasó y generando probablemente muchas intervenciones a lo largo del año que nos puedan vincular entre muchas personas. Y donde justamente se genera una especie de plataforma de discusión, de generación de conocimiento, de encuentro, de saboreo y quién sabe más. ¡Gracias!